Pega de primera intención, acá está la segunda opción de envigado Giovanni Moreno trabas, estoy impresionada y creo que todo el mundo la baja de pecho, que potencia. Y el 1 por 0, minuto 3, cobro de tiro libre de Neider Morantes y preciso, le llega a este señor al mago, la baja con el pecho, no deja que caiga el balón y de primera intención, miren como le da con la pierna izquierda, golazo y que jugada. Por fin ganó.